En este video haré un recuento de las dos historias encontradas en el anual de X-Force del año 2009. La primera lidiando con X-Force en sí y la segunda con Deadpool. Ahora antes de comenzar les pido que dejen su like y suscríbanse si no lo han hecho. Entonces, aquí va. La primera historia fue escrita por Robert Kirkman con arte de Jason Pearson. Wolverine se avienta de una nave Blackbird y choca contra unos cuarteles de Hydra. Unos agentes están comiendo en la cafetería, pero de pronto Wolverine cae sobre ellos. Oh, perdón por interrumpir. Y los agentes enseguida le disparan. Wolverine los ataca y pone a uno de ellos contra la pared. Le enseña un celular y dice, este hombre, ¿dónde está? Y el agente le dice que en la sección 17. Entonces Wolverine va a esa sección. Oculto. Recuerda lo que Warpath le dijo, que no matará a nadie. Luego taclea un agente que está a solas. Le quita la máscara y ve que no es la persona que está buscando. Pero pronto, otros agentes de Hydra encuentran a este agente inconsciente. Suenan las alarmas. Alguien ha entrado. Pero en eso Wolverine sale de su escondite y los ataca. Y también a ellos les quita la máscara. Sigue sin encontrar a la persona que busca. Avanza por esa sección atacando a varios agentes. Por accidente mata a uno y dice, oh vaya. Ahí se va eso de no matar a nadie. Y luego llega otro agente, sin máscara. Y Wolverine enseguida reconoce que es la persona que está buscando. Vaya, estoy feliz de verte. Lo golpea y le inyecta algo para que se duerma. Wolverine llega a un puente dentro del edificio. Y enfrente de él hay varios agentes de Hydra. Suelta a ese agente y ríndete. Podemos tomar cualquier medida para acabar contigo. Y de pronto la puerta detrás de él se cierra. Supongo que no me van a dejar que me vaya. Sus pistolas no me harán nada. Pero a este sujeto, quién sabe. Entonces un agente dice, alto al fuego, no disparen. Y Wolverine saca sus garras. Corre hacia ellos y un agente dice, agárrenlo. Vaya, esto les va a doler. No mire de aquí sin este tipo. Me pidieron que lo trajera. Y lo voy a hacer. Y Wolverine utiliza a ese agente para apartar a los demás. Vamos, así es. Sigan. Los agentes comienzan a caer del puente, hasta que no queda ninguno. Definitivamente sentirás eso en la mañana, aunque te lo mereces, por ser tan pesado. Y luego entran a un elevador. Llegan al piso 16, las puertas se abren y le disparan a Wolverine. Tú, quédate aquí. Y Wolverine pelea contra los agentes de Hydra que le dispararon. Me pude haber quedado en el elevador, pero ustedes lo pidieron. Y Wolverine vuelve. Más vale que valgas la pena. Contacta a X-Force y les dice, estaré en la azotea 90 segundos. Díganle a Cyclops que estamos en camino. El Blackbird pasa por él y se van. Y luego llegan a un hospital. Pronto se arrepentirán de esto. Se los aseguro. Pero Wolverine dice, eres de Hydra. Seguramente ya te reemplazaron. Y llegan a un cuarto con una paciente. Scott dice, bien hecho, Wolverine. Pero el agente reconoce a la mujer sentada al lado de la cama. ¿Cassandra? ¿Qué haces aquí? ¿Qué está pasando? Cyclops le dice, Toth Koffman, tienes una hija. Y está enferma. Tiene una enfermedad de la sangre. Sin un trasplante de médula, morirá. Nos metimos a los sistemas de Hydra. Sabemos que tú eres compatible. Y el agente pregunta, ¿por qué no me lo dijiste? Y la madre contesta, no quería que mi hija supiera que su padre es un monstruo. Aparte, no lo hubieses aceptado tras saber lo que es. En eso, nos acercamos a la niña. Mi hija es una mutante. Cyclops dice que está luchando por su vida. Solo requerimos una pequeña muestra. De ahí podremos sintetizar lo que necesitamos. Pero en eso hay una explosión. Nos han rastreado de alguna forma. Y vemos que son agentes de Hydra. Wolverine dice que esto se pondrá feo. Pero uno de los agentes dice, ríndanse y entréguenos al agente Koffman de inmediato. Cyclops pide que nadie haga algo estúpido. Pero el agente Koffman dice, lo único estúpido sería que ustedes intentaran retenerme. Entonces Koffman va con los demás agentes de Hydra y lo liberan. Sé que ustedes no quieren pelear aquí, en este cuarto, con mi hija frágil luchando por su vida. Cyclops no entiende cómo lo rastrearon tan rápido. Koffman le dice que en su sangre hay un localizador. Y quizás se pregunten por qué tomaron estas medidas para rescatarme. Pues los generales no siempre usamos sombreros. Entonces, si no quieren lastimar a esta mujer y su hija, les aconsejo que me dejen ir. Pero Wolverine enojado dice, ¿la niña? ¿Vas a dejar que simplemente muera? Y él contesta que no tiene el tiempo para dar una muestra como se debe. Y extiende su brazo. Tienes tres segundos. Antes de que cambie de parecer. Y Wolverine le corta el brazo. Antes de irse, Koffman dice, Cassandra, nuestro tiempo juntos fue maravilloso. Debiste haberme dicho sobre nuestra hija. Lo siento. Ella besa a su hija y le dice que todo estará bien. En eso, los agentes de Hydra se van. Wolverine observa esto y dice, vaya, eso fue duro. Aquí acaba esta primera historia. La segunda historia se llama Undeadpool. Fue escrita por Craig Kyle y Christopher Yost con arte de Cardo Barberi. Entonces, aquí va. Esta historia comienza hace varios años. Vemos a los reyes y reinas del Hellfire Club sobre las ruinas de la mansión X. Sebastian Shaw, el rey negro, se va del equipo. Magneto entonces propone asumir ese título. Lo quiere combinar con su título actual del rey blanco. Así convirtiéndose en el rey gris. Pues aquellos que solo ven el mundo en términos de blanco y negro están destinados a la decepción. Y también a la destrucción. Mientras tanto, Emma Frost se comunica con Magneto telepáticamente. Trama deshacerse de Selene. Para que así solo quede un rey y una reina. Ahora vamos al tiempo presente en Utopía. Durante el evento de Necrocia. A pesar de lo que está pasando afuera, Deadpool está jugando con unos muñecos en su cuarto. Hola, me llamo Deadpool. Candy, ¿qué te parece si? Pero de pronto escucho un grito. Sally se encuentra con Loa, quien está herida. Oye, estás manchando mi nuevo disfraz. Eres Deadpool. ¿Tú estabas en mi cuarto? No, no lo estaba. Y tampoco leí tu diario. Por favor, ayúdame. ¿Quién está atacando? Y alguien más dice. ¿Pensaste que podías huir, pequeña niña? Y enfrente de ellos están Delgado, Cortés y Mellencamp. Acólitos. Los tres están muertos. Te hicimos una pregunta. ¿Dónde se encuentra el rey gris? ¿Dónde está Magneto? Y Deadpool dice. Esperen, ¿ustedes van tras Magneto? Está bien, yo me les uno. Vamos por él. Pero Loa le explica a Deadpool que Magneto ahora es parte de los X-Men. ¿Qué? Eso no lo creo ni por un instante. Pues ha estado viviendo aquí por semanas. Espera, ¿después de lo que le hizo a Jin? Ajá. No, no puede ser. Espérenme un segundo. Voy a aclarar esto ahora mismo. Mientras tanto, Cyclops y los X-Men pelean contra los Helions que estaban muertos. En medio de la pelea recibe una llamada. Deadpool, te dije que no me llamaras. Oye, Psyche. ¿Sabías que Magneto estaba en la isla? Está diciendo a personas que es parte de los X-Men. Cyclops le pregunta a Deadpool si está en la isla. Pero mira, no hay tiempo. Tienes que venir. Necesitamos tu ayuda. Por supuesto que sí. Iré a ayudar. Está bien, solo no vayas a matar a alguien. Algunas de estas personas son nuestros amigos. Pero los acólitos se hartan de Deadpool. Mellencamp. Delgado. Tráiganme la cabeza, desidiota. Deadpool cuelga y dice. Está bien, no voy a matar. De hecho, no lo iba a hacer. Porque los héroes no lo hacen. Deadpool saca su katana y lo apregunta. ¿Qué vas a hacer? Deadpool le dice que no se preocupe. Wolverine siempre saca sus garras sin lastimar a nadie. Él y yo somos profesionales. Créeme, tengo esto. Inmediatamente después de esto, Deadpool le corta el brazo delgado. Ups. Oye, amigo, ¿estás bien? ¿Necesitas un abrazo? Pero el brazo delgado se vuelve a unir a él. Estás muerto, ¿me escuchas? Pero ahora Deadpool atraviesa la cabeza con su katana. ¡Demonios! Esa no fue mi culpa. Él vino hacia mi espada. Lo mataste. ¡Oh, por Dios! No, no lo hice. Bueno, quizás sí. Pero ve, necesitas echarte la culpa. ¿Qué? Anda, vamos. Solo di que enloqueciste un poco. Eh, señor Deadpool. ¡Voltee! ¿Qué? ¿No se mueren? ¿No se mueren? Y Deadpool se va de ahí. Oye, ¿a dónde vas? Cortés toma loa del cuello. Magneto se merece lo que le vamos a hacer. Por favor, no los quiero lastimar. ¿Tú? ¿Lastimarnos, pequeña niña? Pero en eso llega Deadpool. Con varias armas. Los X-Men están aquí para salvarlos. Y Deadpool les comienza a disparar. Todo está bien. No se pueden morir. Solo voy a tranquilizarlos con fuerza letal. Acabaré en 5 minutos. Pero en 5 minutos ellos han vencido a Deadpool. Solo para que sepan, a mí también me cae mal, Magneto. Y de hecho, amo a Selena o como se llame. Pero antes de que Melon Camp le pudiera hacer algo a Deadpool, Loa lo atraviesa. ¡No! Gracias al poder de Loa, Melon Camp queda destruido. Y ya no se puede regenerar. ¡Oh, demonios! Cyclops se va a molestar. Dijo que nada de matar. Pero tú dijiste que no podían morir. Cortés y Delgado están furiosos. Y Deadpool le dice a Loa, pues eso no importa. Espera, ¿qué vas a hacer? Deadpool toma a Loa y le dice que esté lista. ¡Oye, detente! ¿Qué haces? ¿Yo? No estoy haciendo nada. Soy un héroe. Tú eres la que va a enloquecer y matar a estos tipos. Y Deadpool avienta contra ellos. ¡No! ¡Espera! ¡Argh! Deadpool le habla a Cyclops y dice, ¿Psych? Sí, hola. Soy Wade. Solo para hacerte saber que no maté a nadie. Pero Loa vaya que enloqueció. Creo que necesita más entrenamiento. En eso acaba la historia de Undeadpool. Espero que estas historias les hayan gustado y si fue así, dejen su like y suscríbanse para ver más videos como este. Cualquier dudo o comentario que tengan, déjenlo abajo. Y como siempre, yo soy su amigo Larry y aquí les dejo otros videos que quizá les interese. Eso fue todo, entonces, chiao.